Música 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 Si no nos vamos sin poder, te necesito un mar Más puede que lo blanco, si no te llamo Si no me lo hacen sí, te llamo De que todo lo que no sea, se ha vuelto y no me entero Mi funda no es lo que no es mi sangre Más puede que lo blanco, si no te llamo Mi sueño, mi sueño de reír Mi niña, mi risa sobre ti Si no me lo hacen sí, te llamo Mi sueño, mi sueño de reír Si no me lo hacen sí, te llamo Mi sueño, mi sueño de reír 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 No se voy volando, si no era sensible No se voy volando, si no era sensible No se voy volando, se me acuerdo Que no se me voló Y con la que me ha quedado No se 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 me ha quedado